Ya se siente que la afición está esperanzada con llegar allá. Nos metemos rápidamente en el once local. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Ahí se lleva la mocha tranquilo. Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Este equipo visitante que suele ser tan elegante en eso que parece muy incómodo para los equipos que le enfrentan. La presión, cómo llegan a morder a los tobillos. ¡Bel disparo! ¡Gol! ¡Y con esto se abrió el parqueador! ¡Belieza de definición en la parte baja donde era muy complicado llegar a cualquier guardamete. Y lo está festejando y cómo no, con toda razón. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Han regalado la posesión! ¡Toma el zapatazo! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Llega cortando bien y recupera. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner al lado. ¡Qué bonito de atajar el balón! ¡Buen cintro! Contundente intercepción. Y ahí se viene el tiro de esquina. ¡Qué hecho para atapar esta pelota! Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¿Será que se viene el gol ahora? Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Llueve el córner al centro del área. Esto puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Tiro de esquina al centro del área. Esa pelota es buena, cuidado. Habrá que ajustar la mira para el próximo instinto. No le pegó nada bien. ¡Pase bastante peligroso! ¡El empate está! Bien, ahí el guardamete evitando el peligro. Pineda. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura de arquero cada vez es más grande. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Llega y se queda con la pelota. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Ese fue en cintro. Lateral y cintro entre el área y peligro. ¡Uy cuánto nervio se viene el lateral! Gilberto García. ¡Mansilla! ¡Ah, se viene en recibir la pelota! Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Closo! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Ya tiene dos goles y hasta el último suspiro del partido buscar un tercero! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y con esto la pizarra 2 a 0. Hernan Darío Burbano. ¡Corta bien esa pelota! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Grompo! ¡Si puede ser! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Vineda! ¡Rodriguez! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Groncintro! ¡Nadie para ir a buscar el centro! ¡No llegó nadie! ¡Nadie! ¡Esta puede ser buena! ¡Va llegando a tapar muy bien! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! ¡Le sacaron la pelota al arquero! ¡Ojo! ¡Pelota el primer palo! ¡A lo cerca que tuvo de meter en serio problemas a su equipo! ¡Ahora quedará como héroe! ¡Y los compañeros le dicen que tranquilo, pibe! ¡De momento fue un susto! ¡Avanza firme con el balón! ¡Ahí está! ¡Faro que disparo! ¡Había peligro y lo desarmaron! ¡Ahí no más! ¡No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral! ¡Va a tirar el cinto! ¡Aquí va peligro! ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! ¡Interceptando el pase! ¡Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota! ¡Andan meneando la pelota de un lado a otro! ¡Rotación continua! ¡Decide reventar la pelota! ¡Hernandaría Burbano! ¡Ay, Pelegro! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Es un bombazo! ¡Impresionante, Jatrick! ¡Esta fábrica de hacer goles! ¡Y es bastante de un equipo que ha ni hablar de un solo jugador! ¡Vaya momento para este jugador! ¡El tercero que marca en el partido! ¡Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande! ¡Hernandaría Burbano! ¡Maneja la pelota y se acerca al arco rival! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Mancilla Fácil recuperación del balón Han regalado la posesión Mancilla El equipo que mueve el balón en su campo Tranquilo, con seguridad Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma Recibe compañía Posición adelantada Le llega la pelota, está estorbado por una marca No controla y se le fue En el toque Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Estuvieron ganados de gritar el gol Fernando Saucido Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Fernando Saucido Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Me explican cómo regalan una pelota así, por favor Ahí va la pelota en el área El rival que responde bien Hernan Darío Burbano Enamorando con su fútbol No falla un pase Rodríguez ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar el gol Bueno, lo deja de tiro Es un genio pasando la pelota Y saca la pelota hasta el otro costado Fernando Saucido ¡Un cuarquero que se viene! ¡Ahí va! Como si su piel le pegó ¡Sí, señor! Allá la metió A la izquierda delante Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Mueven la pelota con mucha tranquilidad ¡Ojo con él! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue el juego! ¡Fernando Saucido! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Cuidado con él que puede ser! Ha mandado la pelota lejos de su área Ahí está Llegamos al final de la primera parte No sé si alguien necesita algo de café Alguna gaseosa Un poquito de agua Venga, venga Tres a uno Está haciendo un partido espectacular ¿Qué digo espectacular? ¡Brillante! Aparte de ser un gran jugador Aparte de ser un gran goleador Se tiene una confianza increíble De allá donde esté Y tiene la pelota bien acomodada Este le pega El arquero tiembla Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estreguitas ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Pácil recuperación del balón Y ahora se va a lanzar desenfrenado Se la traje a la contra ¡Grompo! ¡Si puede ser! Hace bien cortando la jugada Fernando Saucido ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Están dominando la pelota Pero ojo No sé si con esto pueden dominar el partido Mucho pase Poca profundidad Y el defensa que reviente esta pelota Y aleje el peligro Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Marito empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Gol! ¡FORMILABLE LA COMBA! Están volcando el resultado a su lado Mario La diferencia es muy amplia Si, si tenían una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora Y está todo listo para que se realice el cambio Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Valencia Esta puede ser buena En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio ¡Se va a animar! Ahora te voy a dar una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba un seguido Valencia Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Es buena la pelota Pero ahora ¿Cómo se saca de encima al rival? Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Está todo listo Se va a hacer el cambio Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio Ahí van los pelotas en el área Sí, no hay que ver Tiene los pelotas ¿De dónde se fue? Fernando Saucido Ojo con este pase Y ahora A ver si se ponen de acuerdo Y le dice a Giles Son sus compañeros Por favor El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Algunos que tuvieran problemas Pase bastante peligroso Bajó la pelota Le queda No es fácil Corta bien esa pelota Cerca Se convirtió en un muro El muchacho Qué bien que lo ha hecho El de los guantes Por favor Fernando Saucido ¿Será que se viene el gol ahora? Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Hernan Darío Burbano Rodríguez Esa pelota es buena Cuidado Gronsintro Pelota que llega al área Pero sale Y se escapa De la zona de peligro Fernando Saucido Llega cortando bien Y recupera Valencia Sánchez Han regalado la posesión Se le fueron los recursos Y se le fue la pelota también Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha Mansilla Sánchez Ahí va habilitado Para definir Esto puede terminar en gol Cuidado Que puede terminar en gol Y se va la pelota Braseck De Arco Grompossi Puede ser Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Fernando Saucido Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad La historia de todo el partido Para este equipo Para nada acertado Frente al arco Rival Acá podrían haber reducido Diferencias Hay peligro en el pase Ojo Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Buscando salida Desde su terreno Y bajo presión Mansilla Valencia Es muy difícil Que el rival Puede hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza En todo sentido Inclinada a favor De este equipo Rodríguez Cuidado con él Que puede ser Disparo peligroso Cero peligro Luego de la intervención Del arquero Y la verdad Que esa pelota No se le podía escapar Vaya zapatazo Que le ha metido Mario A veces uno tira por tira Pero este Si que llevaba peligro Corner al corazón del área Yo no se si estaba adelantado Árbitro Regrese el balón Al lugar de origen Ahí va el disparo Ahí se viene Y la va a tener Pase bastante peligroso Ojo con este viene Por muy poco Han estado De aumentar la ventaja Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Valencia Ahí va a salir Con la chimbomba Manejada Si señor Rodríguez Gilberto García Pineda Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Tanto importante Tanto importante ¿Cómo nos quedó ¿Cómo nos quedó Camo? Ahí se quedaron todos Esperando el centro La pelota se fue Ahora lo que se viene Ahora lo que se viene Es un saque de arco Está todo listo Se va a hacer el cambio Cerca de ser oficial El resultado Aunque ya sabíamos Mancilla Mancilla Y ahora que quiere meterse Por la banda Si logra sacar este centro Que se cuiden Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Atento Acá se puede armar Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía Fernando Saucido Se abre camino Sin problemas Ahí se va a venir El centro Ahí van las pelotas En el área Qué bueno Fernando Hay que decir Lo pegó muy mal Y el árbitro Que lo da Por terminado Una victoria Para que estalle De júbilo Este estadio La verdad que el resultado Es el fiel reflejo De lo que sucedió Dentro de la cancha Un equipo muy compacto Un equipo que luchó En todas las líneas Y al final Los tres puntos